No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No importa qué me toco, que yo sigo en ti a partir de nada No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas No puedo decirte de nada, que tú no te vas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahora, vengan en cuatro! ¡Mira! ¡Uerte! ¡Dos! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 epth Jacir ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miria! en la mañana la actividad ¡Feliz! 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 ¡Adiós! ¡Feliz! 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 ¡Quienes pasan en la dirección! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 Muy bien, mira, va, vamos a girar hacia la izquierda, vamos, muy bien, a la derecha, vamos, nuevamente, la derecha hacia adentro, izquierda, abajo, cae hacia el pecho, muy bien, la derecha hacia el fondo, cuida, la derecha, arriba, richi, la derecha, capa el retiro, 高i, pulmigo, volvamos, volvamos, muy bien, mañacit bailamos,archemol, Gracias.